hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el manager de halil ibrahim seyhan emocionó a los fanáticos de halil y sila al revelar un plan lleno de sorpresas los eventos que vivirá el dúo probablemente sacudirán el mundo de las revistas aquí están los detalles ibrahim seyhan uno de los nombres misteriosos del mundo de las revistas anunció una gran sorpresa en torno a halil y sila este gran acontecimiento lleno de amor carrera y secretos atrajo todas las miradas hacia la famosa pareja continúe leyendo las noticias para conocer los detalles detrás de escena del evento con la apasionante narrativa del mundo de las revistas el manager de halil ibrahim seyhan sacudió la agenda con una declaración explosiva puedes encontrar la gran sorpresa que sorprenderá a los fanáticos de halil y sila en detalle en nuestras noticias haz clic para conocer la historia detrás del incidente comillas el capitán detrás de escena de halil ibrahim seyhan dio la buena noticia de que se avecina una gran sorpresa para la pareja halil y sila siga nuestras noticias para conocer los detalles detrás de escena de este desarrollo que sacudirá el mundo de las revistas la historia interna del incidente está aquí una declaración explosiva de ibrahim seyhan el manager de halil anunció que están planeando una tremenda sorpresa para la pareja halil y sila haga clic para obtener más detalles momentos inolvidables y un evento que resonará en el mundo de las revistas están aquí el carismático manager de halil ibrahim seyhan dio la buena noticia anunció la gran sorpresa preparada para sila y halil los detalles embriagarán al mundo de las revistas haga clic para seguir los desarrollos desarrollos y descubra el detrás de escena de la gran sorpresa el experimentado manager de halil ibrahim seyhan sacudió el mundo de las revistas con buenas noticias anunció que se planeó una sorpresa especial para sila y halil haga clic para conocer los emocionantes detalles y el detrás de escena de este momento inolvidable los fanáticos de la famosa pareja son esperando ansiosamente el estratega detrás de escena de halil ibrahim seyhan dio la buena noticia anunció que estaban planeando una sorpresa especial para sila y halil continúe leyendo las noticias para obtener información detallada y novedades que entusiasmarán a los fans de la pareja se avecina una gran sorpresa en el mundo de las revistas el gerente estratégico de halil ibrahim seyhan emocionó a los fanáticos de halil y sila con una declaración explosiva haga clic para conocer los detalles detrás de la gran sorpresa y los momentos inolvidables que vivirá la pareja comienza una nueva era en el mundo de las revistas el gerente estratégico de halil ibrahim seyhan emocionó a los fanáticos de la pareja halil y sila al hacer una declaración llena de sorpresas continúe leyendo nuestras noticias para obtener información detallada y la historia detrás de la gran sorpresa el mundo de las revistas ya ha comenzado a temblar con este evento comillas el gerente estratégico de halil ibrahim seyhan viene con una gran sorpresa seyhan emocionó al mundo de las revistas al anunciar esta agitada sorpresa especialmente preparada para la pareja sila y halil haga clic para obtener detalles y detrás de escena del evento los fanáticos de la famosa pareja están esperando con curiosidad el manager de halil ibrahim seyhan hizo una declaración explosiva que sacudiría el mundo de las revistas seyhan quien anunció la gran sorpresa que planeó específicamente para la pareja halil y sila reveló cuán sorprendente fue el evento con sus detalles haga clic aquí para ver todos los detalles información detrás de la sorpresa y momentos inolvidables comillas el líder estratégico de halil detrás de escena ibrahim seyhan sacudió la agenda con una noticia sorprendente seyhan quien anunció la gran sorpresa preparada específicamente para la pareja halil y sila conmovió el mundo de las revistas con sus detalles los detalles sorprendentes detrás de escena del evento están en nuestras noticias para nuestros lectores el gerente estratégico de halil ibrahim seyhan viene con una gran sorpresa seyhan quien anunció las buenas noticias sobre el evento organizado específicamente para la pareja sila y halil sacudirá el mundo de las revistas con sus detalles continúe leyendo las noticias para conocer los secretos detrás de escena del evento sea testigo de momentos inolvidables el líder estratégico de halil ibrahim seyhan anunció una gran sorpresa que sacudirá al mundo de las revistas seyhan quien anunció el evento especialmente preparado para la pareja de sila y halil se está preparando para sacudir la agenda con los detalles y secretos detrás de escena del evento haz clic para ver la noticia completa no te pierdas la sorpresa el líder estratégico de halil ibrahim seyhan emocionó al mundo de las revistas al hacer una declaración sorpresa seyhan quien anunció la gran sorpresa planeada específicamente para la pareja sila y halil despertó curiosidad con sus detalles continúe leyendo nuestras noticias para conocer este sorprendente desarrollo en la agenda de la revista no te pierdas los momentos llenos de sorpresas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós